Este capítulo se titula La verdadera identidad del hombre enmascarado. El capítulo comienza con todos sorprendidos por la identidad del guerrero enmascarado que ha revelado Muton Rossi, a lo que Bulma niega la posibilidad, dado que el abuelo de Goku murió hace muchísimo tiempo, y el maestro no le quita razón, indicando que deben mirar lo que tiene sobre la cabeza, pues esa oreola indica que está muerto, y tras explicarlo, pasa a pensar para sí mismo que Goku debe resistir, ya que si no, su abuelo se habrá tomado la molestia de ir hasta ahí para nada. La escena cambia y vemos como la banda de Pilaf se encuentra con el emperador montado en una especie de robot con el que empieza a destruir rocas, diciendo que eso es todo lo que necesitan para vencer al pequeño, refiriéndose a Goku, mientras Mei y Su ven a través de una pantalla la ubicación del palacio de Baba, con el fin de encontrar las bolas de dragón, presenciando el combate y descubriendo el punto débil de Goku. Pilaf se siente feliz por conocer el punto débil de su adversario, y piensa que el destino y Dios le han brindado esa información para que termine siendo el emperador del mundo, mostrándonos una caja especial donde dice tener la bola de dragón, pues esa caja está diseñada para que el radar no la detecte. De esa manera, Goku no podrá reunir las siete bolas, y ellos sí podrán conseguir el resto, haciendo uso de su satélite espía. Mei le dice a Pilaf que si el niño está luchando contra los guerreros de Baba la Divina, eso quiere decir que en el caso de que gane, la vidente podrá decirle dónde está la bola de dragón que tienen ellos, pero Pilaf se muestra escéptico con respecto a los poderes de la anciana, deduciendo que se trata de un timo, y asegurándose de que, en el caso de que dichos poderes fueran reales, ellos ahora conocen el punto débil de Goku, y tienen a su disposición nuevas armas, refiriéndose a los robots de combate, para posteriormente guardar los tres en unas cápsulas, y marcharse en el coche con la intención de robarles la bola de dragón. Volvemos al palacio de Baba, donde el abuelo Gohan continúa golpeando a Goku contra el suelo, mientras le sujeta del rabo, obligándole a que se rinda ante las constantes negativas del chico, a lo que a sus amigos les parece horrible que un abuelo esté tratando de esa manera a su propio nieto, a la vez que Bulma y Upa le piden a Butenrosi que intervenga, pero Yamcha y Kirilin afirman que no se puede hacer nada, la única manera de acabar con ese problema es que Goku se rinda. En cierto momento, el abuelo Gohan se fija en el único público que tiene el combate, y le dice a Goku que parece que ha hecho buenos amigos, porque siente que se están preocupando por él, a lo que Baba interviene para decir que el combate aún no ha terminado, lo que pone fin a la distracción de Gohan, y este sigue golpeando a Goku, dado que ese duelo no tiene nada que ver con sus amigos. Kirilin sugiere tirar la toalla, igual que hacen en los combates de boxeo, pero Butenrosi se niega, ya que no están en un combate de boxeo, y su hermana jamás permitiría este tipo de reglas en su torneo. Además, Goku tampoco les perdonaría que ellos provocaran su derrota, y de enterarse de que su adversario es su abuelo, es seguro que querría luchar con él hasta el final. De manera repentina, en uno de esos golpes, el rabo de Goku se rompe, lo que hace que el pequeño grite de dolor, y Gohan se sienta culpable, puesto que no esperaba llegar tan lejos, a lo que Butenrosi lo ve como algo positivo, pues gracias a eso, el oponente de Goku acaba de quitarle su único punto débil. Goku está realmente furioso con su oponente, ya que no solo le molesta el daño que le ha hecho, sino especialmente el haberle arrancado la cola, plantándole cara con total determinación, pero entonces, para su sorpresa, el guerrero enmascarado anuncia que se rinde, lo que en un primer momento desconcierta a Goku, y sus compañeros tardan en procesar el hecho de que Goku haya salido vencedor, mientras que Baba asume que no puede hacer nada para cambiar ese final. El anciano le reconoce a Goku que se ha vuelto muy fuerte, y sin duda eso debe ser por haber entrenado mucho, mientras que el pequeño se extraña de que su rival conozca su nombre, pero el anciano no responde a esa cuestión, sino que le muestra la cola y le recuerda que se olvidó de reforzar su único punto débil, y que eso lo aconsejó en numerosas ocasiones, siendo aquí cuando Goku ya comienza a sospechar quién puede ser la persona con la que ha estado peleando, y entonces el abuelo Gohan se quita su máscara, diciéndole que ha tardado en darse cuenta, y confirmando que sí, efectivamente, es él. Y aquí tenemos una de las escenas más emotivas de todo Dragon Ball, en la que Goku se emociona y corre a abrazar a su abuelo, diciéndole que le ha echado mucho de menos y rompiendo a llorar, lo que llama la atención de Bulma, pues nunca había visto a Goku llorando, y Yamcha dice que por muy fuerte que sea, todavía sigue siendo un niño, aunque lo cierto es que cualquiera se emocionaría en un momento así. Gohan le pregunta a Goku si le sigue doliendo el trasero, y él dice que no, a lo que el anciano le explica que le quería demostrar lo importante que es reforzar tus puntos débiles, pero que terminó excediéndose, reconociendo que se ha hecho mucho más fuerte que él, y preguntándole si fue Mutenrosi quien le entrenó, a lo que Goku asiente. El abuelo de Goku saluda a su maestro, y el contrario le devuelve el saludo, al mismo tiempo que confiesa que tardó en reconocerle, haciendo que Gohan se disculpe por llevar la máscara, pues si no lo hubiera hecho, el pequeño se habría contenido, y por tanto, él no habría podido apreciar cómo de fuerte se ha vuelto su nieto. Bulma se pregunta cómo es posible que el abuelo de Goku esté en ese lugar, si es que está muerto, y Goku se alegra al pensar que ha resucitado, pero lo cierto es que no, sigue estando muerto, y entonces Baba interviene para darles a conocer que ella posee la capacidad de moverse entre el mundo de los vivos y el de los muertos, y de vez en cuando recluta expertos en artes marciales que han fallecido para que se luzcan en su torneo, a lo que Goku se pregunta si podrá volver a vivir con su abuelo, pero el anciano lamenta decirle que no, ya que solo puede estar un día en el mundo de los vivos. Bulma se vuelve a preguntar si se han encontrado allí por casualidad, pero Mutenrosi sospecha que probablemente su hermana ya había adivinado que iban a acudir allí ese día, a lo que el evidente nos confirma que Gohan le pidió que se acudía al lugar un chico con cola de mono si lo hiciera saber para participar en su torneo, y Goku reconoce que Baba es increíble, aunque no parece haberse enterado de nada de lo que le acaban de explicar. Gohan le muestra sus respetos a Mutenrosi, ya que es gracias a él que Goku se haya vuelto tan fuerte, pero Mutenrosi le dice que él solamente le enseñó las bases, hasta él mismo está impresionado de lo mucho que ha mejorado, a lo que el abuelo del pequeño se lo agradece igualmente, pues ahora podrá regresar tranquilo al otro mundo. En determinado momento, Gohan le pregunta a Mutenrosi si Goku alguna vez se ha transformado en mono gigante, pero el maestro le tranquiliza, diciéndole que desde que destruyó la luna, todo ha ido bien, dejando de hablar del tema cuando Goku se acerca para curiosear. Goku le dice a su abuelo con emoción que quiere enseñarle algo, corriendo al interior del palacio, para posteriormente salir con la mochila y mostrarle las bolas de dragón, en concreto la que él le dejó de recuerdo, y su abuelo se sorprende de volver a verla, pero sobre todo de ver otras bolas que son iguales, y entonces Bulma le dice que gracias a esa bola, la vida de Goku cambió por completo, pues así fue como ella y él se conocieron, procediendo a contarle en qué consisten y las aventuras que han vivido. Krillin le dice a Upa que debe estar contento, ya que van a poder devolverle la vida a su padre, pero el pequeño indio no lo ve justo, porque el abuelo de Goku también está muerto, a lo que Gohan dice que a él le gusta estar en el otro mundo, y que además allí hay muchas chicas guapas, y entonces Mutonrosi dice que no debería haberse tomado el elixir de la vida eterna, después de que su hermana le dé un buen golpe. Baba se baja de su bola de cristal, y puesto que han ganado, les dirá la ubicación de la bola de dragón, tal y como les había prometido, a lo que Gohan anuncia que su tiempo allí se ha acabado, agradeciéndoles a todos por haber cuidado de Goku, y pidiéndoles que lo sigan haciendo, sintiéndose orgulloso de su nieto, y pudiendo marcharse tranquilo al más allá, despidiéndose y diciendo que se volverán a encontrar cuando se mueran, siendo una forma bastante extraña de decir adiós, a lo que Goku le dice que está muy contento de haberle vuelto a ver, y tras esas bonitas palabras, el abuelo Gohan desaparece mágicamente, al mismo tiempo que su nieto promete entrenar la cola cuando le vuelva a crecer. El capítulo finaliza con Baba buscando en su bola mágica, la ubicación de la bola de dragón, detectando que está dentro de un coche, lo que extraña a Bulma, puesto que si se encuentra dentro de un coche, el radar debería poder detectarla, la vidente señala que está a unos 200 kilómetros, y eso para Goku es bastante cerca, haciendo que el chico se sienta emocionado de poder resucitar al padre de Uppa en cuanto la consiga. Estos sucesos ocurren el 13 de mayo del año 750, y de manera no canónica, el 21 de mayo del mismo año. ¿Recordáis cuando en el capítulo 7, apareció la curiosidad de Pilaf comiéndose un trozo de carne con el hueso incluido? Ahí dije que igual el personaje tiene una naturaleza que le permite masticar más y mejor que a un humano normal, pues en este capítulo volvemos a tener una muestra de ello, cuando una ardilla lanza los restos de una manzana al emperador y este se la come gustosamente. Extrañamente, Pilaf tiene muchísimos recursos a su disposición, y parecen estar relacionados, pues aquella especie de radar que vimos en el capítulo 10 logró captar las ondas del árbol de dragón, por lo que en base a ello podría haber creado esta caja con el fin de aislar dichas ondas, y que ningún otro aparato pudiera captarlas. Como dato mínimamente curioso, decir que las cápsulas donde se guardan las máquinas de combate de Pilaf son el número 69 para Pilaf, el número 36 para Mei, y en el caso de Su no podemos verlo, casualmente otro dato que deja fuera al perro ninja, igual que a su edad. Una curiosidad muy breve, pero muy graciosa, es que Gohan nos confirma que cuando Babá recluta a expertos que han fallecido para que participen en ese torneo, les paga a todos muy bien, por lo que Gohan cobró por ir allí, aunque probablemente lo que más le importe sea ver a su nieto. Esto también nos confirma que aunque estén vivos, sus cinco luchadores habituales viven del salario que les da Babá, y que en el otro mundo se sigue comercializando con el dinero. Mientras Bulma le cuenta a Gohan las aventuras de Goku gracias a la bola que le dejó, se nos muestran flashbacks completamente reanimados, mientras suena de fondo la canción Dragon Ball de Enseptu. Cabe destacar que muchas de estas escenas reanimadas, plasman de manera mucho más correcta lo que ocurrió en el manga, resultando ser más fieles que algunos capítulos originales del anime, como por ejemplo con Bulma sin llegar a atropellar a Goku, o en la Masked Tower durante la batalla contra White, viéndose que es de día y no por la noche, aunque el derrumbe de la torre sí se mantiene. Hay un diálogo censurado en algunos doblajes, y es cuando Gohan dice que en el más allá hay muchas chicas atractivas, reduciéndolo a que simplemente en el otro mundo también hay muchas cosas buenas. En el monitor de Shu parece que los amigos de Goku están dentro del tatami, y no fuera, mientras que Babá ha desaparecido. La estrella del gorro de Pilaf cambia de forma, vale que Pilaf tenga muchos recursos tecnológicos, algo peculiarmente extraño, puesto que solo son tres y ninguno de ellos parece destacar en nada, por mucho que Pilaf diga que todo eso existe gracias a su gran intelecto, pero me parece que tener un satélite espía propio orbitando la tierra ya es pasarse un poco. Aquí la cola de Goku vuelve a ser exageradamente más grande a como es en realidad. Cuando Gohan le arranca el rabo a Goku, vemos como este se rompe dejando dos partes a cada lado, pero sin embargo, luego parece que se lo ha arrancado del todo, ya que en el cuerpo de Goku no queda ningún resto. Las partes del tatami que han sido destruidas parecen haber desaparecido en numerosas escenas. Cuando Gohan aún tiene la máscara y se refiere a Goku por su nombre, al chico le extraña que sepa cómo se llama, pero sus amigos estaban gritando su nombre todo el tiempo para animarle. Vale que no escuchara la conversación sobre su identidad, pero eso otro si se escuchaba de forma clara. Aquí, nuevamente, se han olvidado de dibujarle la oreola al abuelo Gohan. Quizás con la emoción y el cambio de situación no nos dimos cuenta, pero cuando Gohan se quita la máscara, tanto esa máscara como el rabo de Goku desaparecen por completo del lugar. En los flashbacks hay tres pequeños errores. La puerta de la casa de Goku no tiene kanjis, la gorra de Bulma no pone su nombre, sino que pone Bluma, y también nos dan a entender que Goku derrumbó la Maskell Tower con un Kamehameha, y recordemos que en realidad fue Hachan exclusivamente en el anime. No tiene sentido que Gohan regrese tan pronto al más allá. Puede estar todo un día en el mundo de los vivos, es decir, 24 horas completas, y volvió para encontrarse a Goku en ese torneo. El anciano podría haber estado mucho más tiempo con ellos, ya que no creo que llevara gastadas todas las horas que pueda aprovechar. Cuando Baba consulta su bola de cristal, vemos que esta se vuelve muy espectacular, pero eso no justifica el tremendo cambio de tamaño que ha tenido. El capítulo es bastante fiel al manga, aunque la escena de la banda de Pilaf no se extiende tanto, sin mostrarnos aún las máquinas de combate que tienen. El abuelo Gohan no golpea a Goku tantas veces contra el suelo, y tampoco se nos muestra un flashback que repase las aventuras de Goku y sus amigos. La voz de May en castellano es Anna Wagener, y lleva siendo así desde el capítulo 30. En ese capítulo dije que la voz de May era María Dolores Seco, pero fue un error. Depende de donde consultes las cosas, a veces puede salir bien, y otras veces la información puede estar errada. No quisiera contrariarte, pero creo que olvidas un detalle. El combate aún no ha acabado, y si por casualidad él gana, podrá saber dónde se encuentra la séptima bola mágica, ¿no crees? Cuando Gohan pregunta si Goku puede transformarse en mono gigante, refiriéndose a Lozaru, y Muton Rossi le dice que sí, pero que desde que destruyó la luna no ha vuelto a suceder nada, en castellano hay un error doble bastante gracioso, y es que Gohan lo pregunta como si fuera un rumor, y Muton Rossi lo niega, diciendo que la gente exagera. Es un error doble porque en primer lugar Muton Rossi está mintiendo, dado que él ha visto con sus propios ojos cómo se transformaba en el vigésimo primer torneo de artes marciales. Pero la parte más graciosa del error es cuando Gohan no pregunta si se sigue transformando, sino que si es cierto que puede hacerlo, cuando él debería saberlo mejor que nadie, dado que murió porque el propio Goku lo mató accidentalmente mientras estaba transformado en Lozaru durante una noche. Y dime, ¿es verdad eso de que es capaz de transformarse en gorila? Pues claro que no, ya sabes lo exagerada que es la gente.